Bueno, en los cuatro años que fui vicepresidente del Gobierno, no me llamó para ningún... Prácticamente la vicepresidencia y el Ministerio de la Presidencia no tenían ninguna responsabilidad en materia susceptible de concursos de contratación. Del 2000 al 2004 yo no era secretario general del Partido Popular, pero fuera o no fuera secretario general del Partido Popular, antes o después, jamás recibí ninguna llamada ni ninguna indicación relacionada con adjudicaciones y concursos. Y el tesorero, señor Rapuerta, ¿tenía alguna facultad, tenía alguna atribución? ¿Podía llamar a algún director general, algún secretario de Estado, algún ministro, algún alcalde para interesarse por contratos públicos o influir en adjudicaciones en favor de alguien? No, no tenía ninguna función que diera pie a ese tipo de conductas. Y, en todo caso, en las áreas en las que he tenido responsabilidad, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Fomento, tengo la certeza de que los altos cargos que dependían de mí no recibieron ninguna llamada de la Tesorería Nacional, del señor Rapuerta, dando ningún tipo de instrucciones o planteando ningún tipo de sugerencias. Y, en el mismo sentido, por parte del señor Bárcenas, ¿tenía el señor Bárcenas alguna atribución en este sentido o le consta o tiene conocimiento de que interesase algún trato de favor, la recepción de alguna persona para favorecerle en alguna adjudicación? No, no. En el caso del señor Bárcenas, además, mucho menos, porque sus responsabilidades eran subordinadas a la ascención de la puerta.